OPEX Electrical & AC Refrigeration Ofrecemos soluciones rápidas, buen servicio a un precio razonable Empresa puertorriqueña con 16 años establecida Brindando servicios de excelencia en el área residencial, comercial e industrial Reparación y construcción de sistemas eléctricos Además, instalación de aires acondicionados y reparación de sistemas de refrigeración Servicio de emergencia a las 24 horas Llámanos para cotizaciones o servicios al 787-691-3822 OPEX Electrical & AC Refrigeration